Antes de iniciar con el video te recomiendo que utilices audífonos para una mejor experiencia Ahora si, comenzamos En el capítulo anterior, volvimos a la pizzería de Pizza Play Pero esta vez somos casi Y nuestra nueva misión es encontrar a Gregory Que está en problema Vimos como está destruida la pizzería Además nos topamos con Chica y Monty Que se ven super mega destruidos También no tuvimos una máscara de vano Donde con ella puesta pudimos ver un mundo distinto Además tuvimos el poder de pasar pared en clichedas Que estas están por todo el mapa Eso no es todo, también hay un enemigo virtual Que no seguirá si tenemos mucho tiempo la máscara puesta Por último llegamos a la guardería Y ahora descubriremos que hay en ella ¡Vamos! ¡Nos vemos en la guardería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entraba ahora sí en la guardería! A ver, vamos a ver que continúa por aquí Luna, carcajas pelunante ¿Cómo? ¿Me voy a encontrar con Luna? No, no se escucha nada ¡Hala! ¡Mira la guardería como está! ¡Tá todo oscuro! A ver si me... ¡No me puedo poner la máscara! ¡No! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Está lleno de pelotas! ¡Recogieron todas las pelotas! Han vaciado el lugar ¡Hola! No, esto es pelunante hermano Aquí viví muchas cosas ¡Uy! ¡Hay manitos de animatrónicos por aquí! ¡Hay piezas! A ver... No tienen nada, ¿verdad? Vale, vamos a continuar por aquí Con mucho cuidado ¡Uy! ¡Se rasguñó hermano! ¡Ay! ¡Que no me vayan a asustar por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luna! ¡Liña mala! ¡Liña mala! ¡Es hora de la fiesta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Le afecta! ¡Le afecta la luz! ¡Hala! ¡Pero me cogió sorprendido! ¡Eh! ¡No lo venía a venir! ¡Vale! A ver, sigamos por aquí ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay! ¡No hay que meterlos por este tubo! ¡Ojalá no me vaya a salir por aquí! No puedo utilizar la máscara todavía ¿Por qué no la puedo utilizar? A ver, hay que tener cuidado ¡Oh! Mira, aquí para recargar la linterna Está súper dañado ¡Hola! ¡Mira la guardia! ¡Está toda destruida! ¡Está vaciada! ¡Está de todo! ¡Hasta dejaron la escoba ahí de la casa! ¡Ah! ¡Su máquina! Bueno, ahora tenemos que continuar Mira, por aquí podemos seguir a un holograma Hay algo por aquí Pero no puedo utilizarla Sí, puedo A ver Nos metemos en la dimensión 3D ¡Ah! ¿Qué es esto? Un colucionable Vale, máscara de sol Bueno, una mascarita para Halloween ¿Dónde? Escucho, escucho a Gregor A ver, le tengo que quitar esto Ahí está Vale, 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 vale Ok, ¿qué se escucha? Se escuchaba algo, ¿verdad? Bueno ¡Vamos a continuar! A ver, subimos por aquí Vale, aquí está glitcheado esto Supongo que nos quitaron la cámara Y traspasamos mágicamente ¡Ah! ¡No! Sol, una amiga nueva Amiga nueva Estoy atrapado en una siesta Reinicio Reinicio Necesitamos estar completos ¿Quieres que te reinicie con esto? Niña mala Niña mala No te me acerques tanto tampoco No se luces en un de los generadores ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiere? ¿Qué? ¡Hala! Y se fue evitando activo el modo fly Parece que el asistente de la guardería no está funcionando bien La luz es brillante, lo desorienta Enciéndelo a generadores y tal vez pueda revisar su sistema Una vez que todos los generadores estén activos Usa el puerto fast breath No, no leí bien ¡Hirmano! Nos está pidiendo ayuda Es que tenemos que reiniciarlo Vale, vale Pero solamente sol Luna nos quiere atacar Ah, ok Hay que continuar por aquí A ver, ¿qué hay aquí? Acá hay para ver cámaras A ver, usar Ok, aquí no hay nada Acá hay ¡Oh, hay un generador! Hay un generador Pero no No sé dónde está ¡Oh, míralo! Ahí está Ahí está ¿Le puedo hacer su...? Ah, bueno Es una de esto Vale, hay un generador ahí Ok Salimos de aquí Vale Esto Continuamos por aquí A ver Acá hay un glitcheo Vale Este glitcheo Y aquí me está marcando Sol y luna Y me señala que por aquí Ah... Aquí también A ver, ¿qué hay acá? Vale Sol y luna ¿Qué es esto? A ver Seguimos viendo cámaras Seguimos viendo cámaras Anomalía detectada En cuarentena No, no, no No es eso ¡Ay, espera, 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 espera! ¡Es verdad que me sigue el chamuco! ¿Dónde está? Ahí está ¡Asqueroso! ¡Adiós! Sigue ahí Sigue ahí ¡Hola, bro! ¿Qué quieres, hermano? No hay chamba No hay dinero, hermano ¡Que se quítese, quítese! ¡Uf! Por poco Por poco Hay que esperar Hay que esperar Que se vaya Hay que esperar Que se vaya Vale, se ha ido Ok Según esto Yo seleccioné un sol Entonces tenemos que buscar Una luna A ver Una luna Una luna Anomalía detectada Aquí luna Luna Ok Ahora indica El sol Ahora indica el sol Ahora indica el sol Ahora indica el sol ¿Dónde está el sol? Aquí El sol Ahí está Y se quitó eso ¡Hala! Como lo que pasó Con el televisor ¡Señor! Que no hay dinero Que no venga a pedir limona Que no Bueno Vámonos ¿Dónde era? Es por aquí Ay, pero es que me está siguiendo este sucio ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver si me sigue ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡No me lo puedo quitar! No, 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 no Me va a atrapar ¡Me va a atrapar! ¡Quita ese señor! ¡No! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡No puedo hacer nada! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la chucha! ¡Ah! Me libré Me libré Me libré Me libré Pero por aquí no es Tengo que seguir por aquí ¡Ay no! Ya me dio miedo Está muy cerca ¡Vámonos! Continuemos 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 Vale, vale, vale Vale, vale Parece ser que Sol Ahora tienes fiesta En comida ¡No! ¡Loco! Está súper triste El sol Tengo que ayudar A nuestro amigo El sol A ver A ver Hay que tener mucho cuidado Vale Está por aquí cerca ¡Miradlo! ¡Ahí está! ¡Hala! Hay que pensar Hermano Vale Tenemos que continuar Por aquí Vale La silla se ha sentado La pintura se ha derramado ¡Hala! Como lo dice Súper triste Vale Aquí me marca un sol Tengo que seguir por aquí ¿Verdad? Me marca un sol Sigamos Sigamos No me puedo quitar la máscara todavía No puedo Vale Acá hay un túnel Bro Me da miedo que de pronto En estos túneles Me aparezca alguna cara O algo ¿What? Vale Con cuidado Con cuidado Subimos Supongo que subimos No he encontrado generadores aún ¿Dónde están los generadores? Vale Vamos a bajar Aquí me muestra un dibujito De una luna y un sol Ok Está bonito Tapachero Vale Pero no encuentro los generadores Hermano No encuentro ni el primero Y espero que esto no tenga tiempo Límite Porque si no me va a atacar Vale Con mucho cuidado A ver Por aquí Por aquí Ni nada Ahí está el sol y luna Vale Aquí hay que tener muchísimo cuidado Vale Pasamos por acá Y ya me puedo quitar esto Ok Vale 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 Continúa por aquí Continuamos Mira El primer generador Let's go El primero ¿Qué le hace falta? ¿Qué hace? No funciona Duérmete Basta del sol Vale Ahora le está Le está haciendo efecto Le está haciendo efecto Eso tenemos que hacer Hay que hacer más generadores Bajamos por aquí Ok Bajamos No puedo ponerme máscara Supongo que tengo que lanzarme Ok Está hablando Gregory Creo Ay no Estos hombres Estos hombres Que no se van a mover Por favor Vale Hermano ¿Por qué estoy escuchando voces? Quítese de mi cabeza No los quiero A ver Esto Esto quería ver Acá hay una cámara Vale Acá hay un generador Está arriba Está por la cabeza De Rotsan Ok Y acá hay un cuadro Me está señalando Un cuadro de Monty Vale Y aquí está Sol y Luna Ok Le está afectando a la sol Uy recuerdan esto Aquí es donde cogíamos Nuestra primera tarjeta Y luego nos atacaba Vale Vamos a continuar Buscando más generadores Aquí me está marcando Helpie Que es por acá Vámonos por acá Ok Espero que el acosador Ese sucio Conejo No me esté siguiendo Por cierto Ranitas Escríbanme en los comentarios Cómo se llama el conejo Ese virtual Que nos está siguiendo Porque yo no lo sé Parece que es rabito En un mundo virtual Pero escríbanmelo Por favor Si saben el nombre Vale Aquí hay un glitcheo Y aquí está el Monty Ok Ok Vale Aquí me está marcando Otra vez lo mismo Es hora de la siesta No hay más juegos Ni comida Ok Robot y sol Robot y sol Tenemos que buscar Un robot Un robot primero Un robot primero Primero el robot ¿Dónde está el robot? Aquí está Vale, 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 vale El robot No, no sigue, no sigue Ahora el sol, ahora el sol Anomalía No, eso no es El sol, el sol, el sol No sigue, no sigue, no sigue Ahí está atrás mío ¿Dónde está? Ahí estaba aquí Estaba aquí atrásito Bro ¿What? No, 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 no Señor, protégeme Con tu espíritu ¿Ya se fue? Se fue, se fue, se fue, se fue Vale, vale, vale Aprovechamos Pasamos por aquí Y aquí está El otro generador Ah, no, aquí no era No era la cabeza de Rotsam Vale, aquí ni nada Tenemos que continuar Por aquí Hay un cupcake Vale, hay un cupcake Por aquí Subimos No, señor Que no hay chamba Ope, pero es que Es un pesado Es un pesado Es un pesado Otro coleccionable A ver ¿Qué me da esto? Vale, me da un sol de oro ¡Hala! Esto lo puedo vender en internet Y me llevo mi dinerito Vale Entonces Tenemos que Ahora sí El generador ¿A dónde es? Aquí flecha, flecha, flecha Seguimos la flecha Seguimos la flecha Y nos metemos En tunelcito Tunelcito No me puedo quitar la máscara Vale Pasamos esto Y ahora sí Me la puedo quitar Vale Ok Por aquí continuamos Subiendo Y el otro generador Vale, aquí está Lo hacemos Y ahí estamos ¡Ah! Niña mala Niña mala Haz que pare Vale Me está afectando bastante Míralo Me está afectando mucho Estamos alto, eh Estamos altísimos En la cabeza No podemos movernos Error Error ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Me lanzo? Me tiro ¿Qué? Go, go, go No entendí Es que esto me lo explicaron De que tenía que meter El fazbear en algo Pero no No sé en dónde era Bueno Ya lo descubriremos Aquí hay una pantallita Súper guapa A ver Hay que continuar por aquí Vale Espero que no me siga El conejo ese Sucio Loco Es que me da mucho miedo O sea Me da más miedo Ese que los animatrónicos normales Ay ¿Dónde es? Está aquí arriba Tengo que subir ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Necesito unas escaleras 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 No Bro ¿Qué es esto? ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué te pacho? ¡Freddy! Estás gordito Yo quiero este peluchote Bro Yo quiero llegar para mi cuarto Está bien grande Para que me acompañe en la noche Vamos por acá Para que no pueda Vale Voy a quitar la máscara Y Va Aquí me está señalando Ok Para arriba Para arriba por aquí Vale Subimos Subimos Seguimos subiendo Suavemente A ver Subimos No like ¿Qué pasa si voy con la like? ¿Le hacemos caso? Ay Ay No sé No Por seguridad Me llevo la máscara Ay Apago las luces A ver A ver A ver A ver Mucho cuidado Aquí hay un señor No Ahora Hazlo Ahora ¿Qué? ¿Qué crees que te haga Cochino? ¿Qué? ¿Qué le hago? ¿Qué te hago, bro? ¿Qué te hago, hermano? ¿Me puedo prender la luz? Sí ¿Le afecta? No hace nada ¿Qué hago, hermano? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? A ver ¿Qué puedo hacer? No te Ay Ay Bien Ah, vale, vale Reiniciar, reiniciar, reiniciar Reiniciamos, reiniciamos Hola Oh, se peta, se peta, se peta Vale Vale Ok ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Feliz cumpleaños Ay, gracias Alerta, alerta Ni en peligro Modo seguro Activado Pequeña No puedes estar aquí Es peligroso Tengo que limpiar Antes de abrir Por la mañana ¿Qué le pasa? ¿Cómo le explicamos De que esto nunca va más Va a abrir? Va a abrir Y de pronto Para otro día Paso Ok Se fue Gracias Me dice Bueno O sea Solamente eso Me echa Me echa a la guardería Y me dice Gracias Y ya está O sea Se fue a limpiar Para Que esto nunca va a abrir Nunca O sea Ok, ok, ok Haz lo tuyo, bro Mira, mira, mira Todo se ve Dimensional Supergenial Es como Lo que era antes Vale, vale, vale Continuamos Hay más robots de esto Esto no se mueven, ¿verdad? Espero que no se muevan, bro Tengo muchísimo miedo De que se vayan a mover Esos robots Vale Ah Señor ¿Cuántas veces Le tengo que decir Que no esté Cerca de mí? Espacio personal Corre 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 Señor Vale, vale Acá hay un nodo Acá hay un nodo Tenemos que hacer los nodos Ah, pero si me quito esto ¿Me van a seguir los monstruos? Tengo miedo, bro Vale No, no, no No se mueven los robots Uf Por fin Uf Vale, sentemos luces Sentemos lucecitas Pensé que esos robots Se iban a mover Hace rato no se mueven Ya Ya se me está haciendo extraño De que hay bastante de esto Y no se muevan A ver Hay que hacer los nodos Vale Me coloco la máscara Y vamos a ver Ok Me marca Un camino Me marca el camino Por aquí A ver ¿Dónde es? Por aquí arriba Por aquí arriba Sigue por acá Me están hablando En el oído, bro Me están susurrando No sé quién sea Vale Tengo que seguir Por aquí merito Ah ¿Dónde? Ay, acaso Señor No No, por favor No No Tengo miedo De que se me muevan Esos monstruos Hermano Que no se me muevan Vale, vale, vale El nodo estaba por acá No sé Pa' dónde conectaba A ver Me coloco la máscara Y ahora sí ¿Dónde está el nodo Que tengo que arreglar? Aquí Tengo que arreglar esto Eh, usar, 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 usar Desactivando Y desactivamos este nodo Ahí está Desactivado el primero Ahora tenemos que desactivar El segundo Que el segundo No sé en dónde esté A ver A ver Vamos a doler A ver ¿Dónde? Sí Oh, my God ¿Dónde está este tipo? Que me está Me está siguiendo Me está acusando No me está gustando Curre, 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 curre El siguiente nodo Está por acá Vale ¿Me quito la máscara un momento? Sí Estos monstruos no se me van a mover Quietitos ahí Quietos, eh Mírame, mírame Quieto Guacho Quieto 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 Sí, hermano Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué me está haciendo esto Vale Eh Los nodos Es verdad Ok Continuamos por acá Hay que hacer el siguiente nodo Está por aquí Lo seguimos Por aquí Merito Y me conecta acá Vale Me está conectando aquí Y ahora Hola Aquí era donde empezábamos, ¿no? Veníamos como de una puerta gigante De ahí atrás Creo Señor ¡Otra vez usted! ¡Oh, my God! ¡Jope! Oh, mira Ha quedado una mascarita de Roxy Y otras cositas Bueno Ahora Ya, ya, ya Ya Vamos a concentrarnos El nodo El nodo ¿Dónde está? ¿Dónde me conecta? Por aquí está Por aquí está Por aquí está Vale Me conecta Allá arriba ¿Cómo? ¿Cómo desactivo? ¿Cómo desactivo lo de allá arriba? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Espérate Espérate que aquí puedo dar carga Ok Damos carguita Así Ok Recarga, recarga Ahí está La siguiente No, no Pero espérate, espérate Tengo que recargar la full Ahí Ahora el siguiente Siguiente, siguiente Rápido, 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 rápido Rápido ¡Ahí está! ¡Let's go! Y ha bajado ¡Hala! Mira qué guapo Esa es luna ¡Wow! ¡Qué genial! Y aquí hay un peluchito de sol Ese es el que tengo que Hermano Casi me bugueo Ok A ver Ese es el que tengo que desactivar Desactivamos Uno de tres ¡Y listo! ¡Completado! Ahora nos devolvemos Tenemos que devolvernos Creo A ver Por aquí ¿Dónde está la salida? Está allá Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Abrete, sí, Samo! ¡Gracias! Vale, continuamos ¡Por aquí, mene! ¡Señor! ¡Jope! No ¿Qué? ¿Empizaron a moverse? ¿Empizaron? ¿Empizaron? ¿Empizó a moverse ese? ¿Buro? ¿Empizó a moverse? Ay, no Ya se van a empezar a mover los chamucos Mira, mira, mira Si no lo veo ¡Se mueve! Esos funcionan así Si no lo ven, se mueven Ay, no A ver ¿Me coloco la máscara? Vale, con la máscara Pon la máscara No me ven No me detetan No me detetan de nada Vale, corremos, corremos Corremos Hay que desactivar los nudos ¡Rapio, rápido, rápido! ¡Curri, curri, rum, rum! ¡No! ¡Falta uno! ¡Como que falta uno más! ¿Y en dónde está ese? ¿Dónde está? ¡Ajá, por acá! ¡Que esté cerca, por favor! ¡Señor, no! ¡Se están moviendo todos! ¡Se están moviendo todos! ¡Señor, otra vez! Si es algo como Monty Golf Como la de Monty se mantiene en el cerrado en el theater ¡Bro! ¡Bro, espérate! ¡Espérate! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Me da miedo que se mueve! ¡Me da el de atrás! ¡Si se me mueve el de atrás! ¡Bueno! ¡Mira cómo me ve! ¡Está mirando por su carita de paso! ¡Ya me asiste! Vale, ya esperamos lo suficiente Y nos colocamos la máscara Ok, nos colocamos la máscara Y hacer rápido esto ¡No, pero! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¡Pero si no me le pegué! ¡Jope! ¡No! ¡Me han dejado desde acá! ¿Es en serio? ¡No puede ser! ¡Logo, que tengo que volver a hacer todo desde el comienzo! ¡Pero por qué! ¡No! ¡Jope! A ver, vamos a hacerlo de nuevo Vale, desatillamos el primer nodo Nuevamente Menos mal que ya tenemos conocimiento de dónde están Vale, desatillamos este El otro está allí Adentro ¡No! ¡Ay! Ya se empezaron a mover Ya se empezaron a mover Creo que si se me acercan Me quitan la máscara Y me matan Así que ¡Corre, corre! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! Vale, aquí Me quito la máscara ¿Es de qué gené? ¡Venga, chavo! Es que no se queda en paz Vale, vale Por allá se están dando El animatrónico Vamos a hacer esto rápido Ahí Le metemos gasolina ¿Dónde más gasolina? ¿Dónde más gasolina? ¡Llénalo! 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 Ahí está Y ahora el siguiente Rápido Vale Hacemos el segundo nodo Ahí, 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 ahí Desatillamos Listo Oigan ¿Este estaba así o se movió? No, este estaba así Vale Ahora Nos ponemos la máscara Y salimos corriendo Como si nos fueran Al saltar Así que ¡Vámonos! ¡Curre, curre! ¡Ábrete, sésamo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Oye, se mueven súper rápido! ¡Va, vale, 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 vale! Aquí, 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 aquí ¿Vale? Aquí estoy seguro, creo Para máscara un momento Para que el timing del monstruo ese No, no me vaya a seguir Ahí no, viene alguien ¡Ay, no! ¡Curre, corre, 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 corre! Aquí, aquí Aquí hay uno que se mueve Acá hay uno que se mueve ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ese no se mueve Vale, por allá Por allá ¡Ay, míralo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, hermano! ¿Sí es ese? ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! A ver Tres Dos Uno ¡Let's go! Vale, vale, vale No, 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 no Rápido, rápido, rápido Vale, vale Aquí Aquí ¡Rapidísimo, rápido! ¡Desactívalo! Vale ¿Me quito la máscara? ¿Me quito la máscara? Vamos a hacerlo bien Esperamos un momento Para que el timing del monstruo ese El conejo no vaya a aparecer Y nos dé tiempo para desactivar el nodo Vale Ahí Y le damos De una De una, pa De una ¡Corre, corre, corre, corre! Los esquivamos, los esquivamos, los esquivamos Y hacer esto rápido Ok, 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 ok ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Y ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Puertita, puertita! ¡Nos revimos, gente! ¡Se me cuidan! Ahí está Me quito esto ¿Qué? ¡Hola! ¡Mira qué épico! ¡Caricaturas! ¡Caricaturas de Naf! ¿Y esa música tan tétrica? ¡Tru, turú! Vale, 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 vale Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¡Mira, qué guapo! ¡El arte! ¡Me encanta! Hermano, el Freddy así es súper bonito Va, ahora, tenemos que hacer algo Cuando nos ponemos la máscara ¿Qué es esto? ¡Oh, es Gregory! ¿Y? ¿Qué pasó? ¡Es Bunny! ¡Ella llevaba mi máscara! Oigan, pero Esto, esto fue el momento Cuando Bunny nos estaba siguiendo Esto pasó hace, hace rato Antes de que esto, esto dejara de funcionar ¡Oh, mira aquí! Hay que hacer más de estas anomalías Hay un sol, una luna Y un robot Ok Vale, ¿en dónde hago esto? Supongo que aquí, ¿verdad? Ok Un sol Tenemos que buscar un sol Aquí hay un robot Eh, no hay nada por aquí Eh, una luna No veo nada por aquí Eh, el sol, el sol Vale, sol, sol, sol Ahora, luna Luna, 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 luna estaba No, no, me sigue Luna estaba aquí Y Robot Robot rápido Robot rápido Aquí, aquí, aquí Rápido, rápido, rápido ¿Qué me estás siguiendo? Aquí estoy yo Pero What the fuck ¿Dónde está? Me quito esto, me quito esto Un momento, me quito esto Un momento What? Bro Espera, espera Espera, espera, espera Eso tenemos que analizarlo Estoy yo Había un robot gigante aquí Cuando me coloco la máscara A ver Comprobémoslo en 3 2 1 Hola Si es cierto Ay, no me sigue ¿Verdad? Hay un robot gigante Salió en la pantalla Hola ¿Y qué tengo que hacer? ¿Escalarlo? No No puedo escalarlo ¿Qué tengo que hacer? No puedo escalar ¿Qué puedo hacer? A ver Por aquí A ver No Puedes dejar de seguirme ya Loco Este hombre no me deja hacer nada O sea, siempre aparece Cuando voy a hacer algo épico Y no me deja hacerlo Hopé Vale, ya desapareció Vale Tengo que meterme en su boca Lo metemos en la boca Al animatrónico Bajamos por aquí Estoy atrapada Ayuda ¿Y ahora qué? Quítate la cabeza Quítate la máscara Me quito la máscara Me quito la máscara Ahí está ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Bro ¿Vacina? ¿What? ¿What? Ahora estamos en la ventilación ¿Qué pedo? Ay, no Qué asco ¿Qué es esto? Hopé Bacala Qué asco Ay, ventilación Es lo que no me gusta Para la derecha No puedo ir Hay más basura Hay más escombro ¿Qué? Aquí se nota Que no lo ha limpiado Nadie en mil años Ay Casi Ese coluto Cruje Creo que no se Caiga Bueno Se cayó Se cayó ¿Y ahora? ¿Se escucha la música de Monty? Volvimos a Monty Golf ¿What? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos arriba de un carrito O algo No veo nada, hermano Estoy todo oscuro Monty Garno Golf O Garton Garnon Garnon A ver Vamos por aquí ¿Qué hay? No veo nada O sea, nos está dando un paseíto Así de chill Vale, allí hay un pequeño Monty Monty un hombre Un hombre Hub Hubba No lo sé, bro A ver Allí hay un Monty Un Monty Acá hay un Monty Aquí está Está Bonnie Está Bonnie La aparición de Bonnie Bonnie, hermano ¿Cómo? Bonnie le dio la guitarra Bonnie le dio la guitarra ¿Cómo es esto? Esto es lore, hermano Y ahora Roxy lo está peluqueando ¿Qué? Le está arreglando el cabello Peluqueando No sé Le está echando Acondicionador ¿Qué es esto, bro? Y se convirtió en una estrella Wow O sea, mi teoría ahora Es que nunca derrotó a Bonnie Sino que Bonnie lo ayudó Wow Esto está muy raro Esto está muy raro, hermano Ay, tengo miedo Nos vamos a poner la máscara Es posible la red Bonnie No está disponible en estos momentos Algo parece que interfiere en la señal La pieza termina Yo quiero salir de esta cosa Tírate Tírate, chica Con todo y fuerza Ahí está No te caiga No te caiga No te vayas a caer Eso Bro, esta mujer es muy berraca, loco Es muy berraca Es un genio Ahora volvimos aquí al Monty Golf Tenemos que hacer más cosas Jupen Gregory Casi, casi Gregory ha llegado a la para Decía que llegara a la pista de carrera desde aquí Un momento Según el plan Hay una forma Las ganas de mantenimiento Ok Desactivas no de seguridad Luego úsala La chula de la pista Gregory ¿Estás ahí? Obvio que no El no de seguridad Y el mando de la pista Lo que tú digas Sí, lo que tú digas Gregory Lo que tú digas Ok Y ahorita ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desactivar más nodos en esta pista Oh, Dios mío Y bueno, ranitas Yo creo que hasta aquí voy a dejar el segundo episodio Recuerden que si les encanta bastante lo que está ocurriendo en el Nas Porque Yo tengo mucho miedo Pero estoy emocionado Con lo que acabo de ver de Monty Revienten el botón de like Y comenten ¿Qué parte le ha enterrado más? Y les encantó también Así que sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente episodio Y a descubrir ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¡Suscríbete al canal!